Los analizan al alcohol Dicen que ha bebido nuestro motor Debido a su mal estado Al final hemos chocado Después de tanto ruido Hemos salido como hemos volvido El coche destrozado No entiendo nada, estoy tan atontado No ha habido graves seguidos Están salidos vivos Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara El disco está cerrado Y como un loco él se lo ha pasado Por las curvas siempre derrapando Continuamente se la está jugando Y los dos se siguen deslumbrando Cierro los ojos y ya estoy rodando El coche que pasa al lado Se para ver lo que se ha dado No ha habido graves heridos Estamos salidos vivos Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y es que siempre estamos viviendo de noche Y es que siempre estamos viviendo de noche Viviendo de noche Viviendo de noche Viviendo de noche ¡Gracias!